Aumentos en el combustible a partir de este sábado, primero de junio, del 1.5%. Así es. Y estaciones de servicio, usuarios, en fin. Vamos a ver qué piensan de la mano de José Fulugoño, que está allí haciendo una recorrida. José, ¿cómo te va? Hola, Ricardo Dominique. Bueno, estos son los precios nuevos en las estaciones YPF de Capital Federal. Ustedes saben que ya en otros distritos generalmente son un poco más caros. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, por mayor carga impositiva, porque tienen algunos impuestos municipales. Pero estos rigen ya desde la cero de hoy en YPF. Distinto es Enchel, que comunicó su aumento, pero hasta hace un rato, por lo menos, no todas las estaciones lo habían aplicado. Algunas sí, otras no. En el caso de YPF, la suba, como ustedes decían, es de un 1,5%, que se traduce en subas de 60 centavos. En el caso del diésel 500, que es el diésel más económico, hasta casi 75 en el caso de la nafta Infinia, que es la nafta Premium. 1,5%, entonces fue el aumento. Todos aumentaron lo mismo, no es un promedio, todos aumentaron 1,5%. ¿Cómo te va? Buen día, te molesto un segundito. ¿Sabías que aumentaba hoy 1,5% o 1,5% la nafta? Estoy entrando ahora, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Cargas igual, de todos modos? Y tengo que cargar, sí, porque trabajo con la chata. ¿Cargas una plata fija o llenas el tanque? No, no, cargo una plata. Sí. ¿Y cómo ves el rendimiento de esa plata que estás cargando? Y cada vez menos. Igual no me sorprende, los aumentos ya... No. ¿Y este aumento de 1,5%, qué te parece? Teniendo en cuenta es un poco menor que los últimos. Sí, no, igual no me sorprende, está aumentando todo, todos los días, sí. ¿Y la nafta también? Sí. Bueno, gracias, sí, buen día. Bueno, fíjate, sin sorpresa para los automovilistas, que ya se la esperaban. Se hablaba de un aumento mayor de entre 3 y 4%, por no solo el aumento del combustible en sí, sino también de la carga impositiva. El aumento impositivo se difirió algunos días. Lo que sí aumentó es el precio puro del combustible. Ustedes ya lo charlaban antes con un representante de estacioneros de servicios. Sí. Es muy complicado el mecanismo de formación de precios de la nafta. Es muy complicado entenderlo, pero más o menos, más o menos, grandes rasgos de entre 42 y 49 pesos que vale el litro de la nafta, depende de la calidad. En realidad, en realidad, el verdadero precio es 25, 26 pesos y el resto es todo impuesto. Impuestos directos, impuestos indirectos, pero prácticamente entre el 40 y el 50% del precio final del combustible es carga impositiva. Claro, el automovilista lo que le importa es lo que marca el surtidor, que es el precio final. Que hoy está entre 2.000 y 2.500 pesos tanque lleno promedio, ¿no? De cualquier tipo... Es mucha plata. ...de vehículo. A ver, señor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Sabía que aumentó hoy el combustible? No, no, ni idea. Carga de todos modos. Sí, sí. Gracias, sí, aquí el señor que no conocía. Vamos a mudarnos otro auto. Sí. Detalla el margen. Fíjense la cantidad de mujeres, ¿no? Que están mayoría de automovilistas en esta estación. ¿Cómo le va? Buen día. Le consulto, ¿sabía que aumentaba la nafta hoy? Sí. ¿Y no pudo cargar antes? Había mucha cola y estaba ocupada. Tengo el tanque vacío, pero ayer no iba a ser la cola. Sí, o sea, hay que cargar. Otro rey. Y además, ¿cuánto te agarrás? Claro. Después te pisas de nuevo. Después te va a hacer este tanque ya. Claro. ¿Carga tanque lleno o carga una plata que tenga en ese momento? No, no, habitualmente cargo lleno para no andar parando todo el tiempo. Bueno, gracias, eh. No, nada, hasta luego. Mirá, haciendo una cuenta, Dominique Ricardo, este nuevo precio para un tanque lleno implica... Sí. ...más o menos entre 40 y 50 pesos por automovilista. Si vienen con el tanque vacío, como la señora, con los nuevos precios, alrededor de 38, 40 pesos, hasta 50 pesos, depende del tamaño del auto, el tamaño del tanque. Es un aumento no tan importante respecto de los anteriores, de meses anteriores, pero recordemos que se aumentó la mitad aproximadamente porque el aumento fue de combustible, del precio puro de la nafta, y se difirió para el mes de junio. Un aumento que tiene que ver con la carga impositiva, que ahora se está aumentando cada tres meses, cuatro veces por año, en diciembre, marzo, junio y septiembre, de acuerdo a la inflación acumulada del año pasado. Y si tienen un minutito más para pasarle más números, lo que va de 2019, los combustibles aumentaron en promedio un 18% en estos cinco meses del año. Contra, bueno, todavía falta conocer la inflación oficial del mes de mayo, pero hasta abril la inflación oficial era del 15,6, así que más o menos están parejos el aumento de combustible respecto de la inflación. El año pasado la inflación fue alta, fue de casi 50%, pero el aumento de combustibles estuvo el año pasado en un 75%, y esto tiene que ver con el aumento del petróleo y el aumento de la moneda en la que se comercia el petróleo, que es el dólar. Si bien en mayo tanto petróleo como dólar estuvieron tranquilos, en lo que va del año el petróleo aumentó un 25% aproximadamente y el dólar aumentó un 20%, con lo cual el margen para el aumento de naftas está en eso que yo les decía, de aproximadamente un 18, 20%. Dicen las petroleras que todavía tienen un atraso en los precios de las naftas, con lo cual no es de esperarse que el mes que viene haya otro aumento similar o mayor al que hubo este mes. Sí, así se espera, por lo menos otro 1,5%, porque bueno, en definitiva el aumento para este mes iba a ser del 3%, pero como dijo una de las señoras que entrevistaste, estamos acostumbrados lamentablemente a esta cuestión, hay explicaciones de muchos por qué y demás, pero que sube el dólar, sube la nafta, cuando no sube el dólar, sube la nafta igual, ¿por qué? Porque están atrasados, bueno, en fin. Hay cantidad de impuestos impresionantes que conforman ese precio, una serie de explicaciones, pero lo concreto es que hay que poner más dinero del bolsillo para poder cargar el tanque o la cantidad de nafta necesaria para realizar un trabajo o el trabajo. José, volvemos con vos en un rato. Hasta luego. Hasta luego.